Hola Salvador, soy Yesenia. En ese momento soy la presidenta de Asociación Dona Zandaván, en la que se disciplina una cantidad de mujeres de origen migrante. Y bueno, también soy trabajadora de la llar y de las curas. Molt bé. Crec que és molt interessant poder parlar sobre aquesta qüestió de totes les persones que treballen amb la cura i a la llar, perquè és un tema que està molt present a Girona, sobretot per part de dones llatines, hondurenyes en concret. Hem treballat a la universitat aquest tema i veiem que hi ha una gran presència i el que també et voldria preguntar és si quan vas arribar a Girona et va sorprendre la gran quantitat de dones llatines que treballaven just en aquest nitxo de treball, en aquest àmbit. Això és un tema important per saber quina és la realitat de Girona i de la gent que treballa en aquest àmbit. Sí. Quan jo llegué a Girona sí que sabía que venia a realizar trabajo de cura. Creo que relativamente lo tenemos como un poco claro, pero sí me pareció que había bastantes latinoamericanas. Sin embargo, en la medida vamos encontrándonos que no solamente latinoamericanas sabemos, sino que hay muchas mujeres de origen africano que también realizan este tipo de trabajos. si es un mito precisamente porque en él se desarrollan mujeres para poder gestionar un poco de recursos económicos aquellas mujeres que se encuentran en estado irregular bajo una connotación de regulación migratoria. Aquest és un tema molt important perquè estem parlant sobretot d'un nitxo de treball femení i sobretot com tu exposes un nitxo de treball sovint en persones que no estan regularitzades. I això vol dir que solen treballar amb l'economia submergida, poc formalitzada, sense contracte. I precisament aquest tema sempre és un tema molt preocupant, però ara amb la crisi del Covid i la pandèmia encara ho és més, perquè suposa que no tenen accés a quasi cap servei ni a cap prestació. Us hi trobeu amb això? Quina és la situació en aquest camp? Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Salvador. De hecho, antes del Covid-19 nos encontrábamos con situaciones en las que había largas jornadas de trabajo, concretamente hablando de 14, 16, hasta 20 horas, bajos salarios, imposibilidad para poder realizar conciliación familiar y bueno, y en algunos casos pues hasta ciertos matices de esclavitud. Sucede que con esta crisis del Covid-19 esto ha venido, a pesar de todo lo que hay en los medios de la demanda que existe de personas que se cuidan y esto ha venido a agudizar aún más estas condiciones, puesto que dentro de la asociación y personas que no son parte de la asociación escuchamos que han sido despedidas producto del temor de la sociedad por un contagio, producto de que las personas que a su vez gestionan los pagos de las trabajadoras del hogar se han quedado sin empleo y no cuentan con los recursos económicos para sostener un salario. Y esto a su vez pues va precarizando, porque si sabemos de que la condición sanitaria no es para todos, las personas que están con irregularidad migratoria tenemos este problema. En cuanto a esto, ¿qué crees que se podría hacer desde determinadas instituciones? La universidad ha hecho recerques sobre el tema de la cura, sobre el tema de las mujeres migrantes en litros laborales, y te preguntaría sobre todo qué crees que se puede hacer y, de otra parte, cómo está solucionando este colectivo la situación de ahora, si es a través de xarxes, de solidaridad, de la asociación que tú ahora presideixes, una mica de estrategias, ¿qué son las estrategias de solidaridad para poder sobrevivir? ¿Y qué son las tareas para poder generar más visibilidad y más dignidad que se podría hacer desde el territorio, desde las instituciones de aquí? Sí, te comento que básicamente las mujeres que han venido de América Latina y de Honduras, como decías al inicio, en su mayoría son mujeres que han venido solas, son madres de familia y demás. Tratamos desde este concepto, y también tenemos otras mujeres que están africanas, que a su vez han venido porque han sido traídas por sus maridos, pero de una u otra forma siempre son mujeres que han dejado su familia. Entonces, desde Dona Sandaván procuramos dar esa sonoridad como mujeres, como hermanas, para darnos ese apoyo y tratar de subsanar aquellos vínculos que necesitamos de apoyo, de soporte emocional y psicológico, como una familia, lo explico. También estamos muy de cerca trabajando, tratando de trabajar con el ayuntamiento, con la generalidad, y estamos muy pendientes de todas aquellas charlas que van saliendo con la finalidad de dar un soporte informativo, de gestión y de apoyo, para poder ayudarles a gestionar las ayudas pertinentes de acuerdo a las necesidades que van teniendo. No hay dubte que la pandemia actual del COVID-19 es una crisis, tothom lo dice, ¿no? Pero también hauríamos de pensar cuáles son las oportunidades que nos ofrece esta crisis. Quasi una de las cosas que hauríamos de pensar es cuáles son los elementos de oportunidad que puede generar. ¿Qué podríamos demanar a la universidad? ¿Qué podríamos demanar a las instituciones? ¿Qué podríamos demanar a la sociedad? ¿Qué podríamos demanar a la universidad? ¿Qué podríamos demanar a la universidad? A veces, a veces, a las nuestras llars son cosas muy preuadas, nos las estimamos mucho y están en manos de todos ustedes. Por tanto, la cuestión es esta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una devolución de todo lo que ustedes están haciendo? De hecho, creo que algo muy importante por las circunstancias de cualquiera, pues, hemos, por circunstancias diversas, hemos venido aquí. ¿Verdad? Y hoy somos las latinoamericanas y las africanas que estamos aquí. Probablemente en el futuro puede ser, o de hecho ya ocurre, que han habido personas de España o de Cataluña que tienen que salir para buscar mejores condiciones laborales. Creo que es un derecho, ¿verdad? El migrar para buscar unas mejores condiciones de vida. Ese es un derecho que nos compete a todos los seres humanos, a todas las personas desde el momento que nacemos. En tal sentido, creo que podemos abrir un poco la mente, abrir un poco la mente y ser un poco más conscientes. Algo que ha sido muy positivo y creo yo que para algunas personas que han perdido sus seres queridos aquí, quizás les resulte un poco difícil escuchar esto, pero creo que hay cosas buenas dentro del COVID-19. Y esto, y las cosas buenas que ha traído el COVID-19 es que ha puesto sobre la mesa, sobre el análisis, poniendo a los cuidados en la mesa de centro, de diálogo, de conversación, de análisis, de sentir de cada una de las personas, no solamente de las comunidades en España y del mundo, sino que a nivel gubernamental en los estados. El COVID-19 no tiene condiciones económicas ni tampoco tiene fronteras. Y es así como deberíamos de tener en cuenta que los cuidados deben de ser algo prioritario en el bienestar de la comunidad humana. Entonces, bajo ese concepto, el tema de los cuidados entraría como algo prioritario en una comunidad determinada. Y al darle esa prioridad que le compete, podemos darle a las personas que cumplen esta labor el derecho y la dignidad que les corresponde. Y hablo de dignidad. Entonces, Magnit, yo creo que el que exposes es muy importante porque se trata de tener en cuenta que los temas de la cura de las personas es un servicio central para que una comunidad funcioni, para que una comunidad vivan con dignidad, la dignidad de los que cuiden, pero también la dignidad de las personas grandes que hemos visto que con la crisis del COVID-19 son las que más se han visto perjudicadas, tanto a casa seva como, sobre todo, en muchas de las residencias de gente gran. Y con esto, yo creo que podríamos pensar de cara y emplazar al campus de compromiso de la universidad y también a la sociedad, reflexionar sobre todo respecto a todo lo que tiene a ver con los vínculos de personas grandes, personas con dependencia, personas necesitadas, llargas y pequeñas. T'agraeixo moltíssim aquesta conversa, creo que es muy importante y creo que sobretot es importante reconocer'ns. Es decir, es muy importante que tothom tingui veu, que tingui veu els estudiants, tingui veu els professors, tingui veu els representantes políticos, els ciudadanos, de cualsevol condición. Y creo que, muy sovint, personas que no tienen papers, que tienen una situación irregular, son personas que contribueyen muchísimo a la riqueza y al bienestar de todos nosotros, y muy sovint no les donan la importancia que tienen. Espero que esta crisis sigui rellevant, sigui un punto de inflexión, porque reconeguemos esta tasca, estas personas y, sobretot, porque les agraímos esta tasca, que creo que es muy relevante. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti y por esta oportunidad de dar voz a esta experiencia, desde la óptica de la asociada del hogar. Gracias. Gracias.